Aunque nunca te lo digáis Suela detener mis manos Para no escribirte tanto como quiero Aunque tú creas que pasas Por mis sueños de visita Y que solo soy tu amante pasajero Siempre quiero verte Siempre quiero verte Siempre quiero verte Aunque me muerda la lengua Disfrazando lo que pienso en ti Tú ajena no me veas en ti Aunque tú no te des cuenta Porque no es lo que te muestro Y tenga tanto miedo Por lo que viví Siempre quiero verte 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 Gracias.